El pasado 30 de noviembre se llevó a cabo un conversatorio sobre la Expo Perú Norte 2018, donde se resaltó la importancia en el sector económico de nuestra región. Es importante primero para que el mundo conozca las bondades de la región lambayeque, los productos que tenemos como lambayicanos, a dónde estamos apostando como el tema de la agroaportación, el tema de la gastronomía y porque lambayeque prácticamente es una región joven, el tema de la agroaportación. Está dirigido a compradores internacionales, es un canal comercial, está promocionado a través de las oficinas de comercio exterior y se invita a compradores que tienen interés y que tienen además negocios ya en el Perú. El objetivo es dar a conocer nuestros productos y obtener nuevos mercados. En el corto plazo es incrementar en 40 millones el crecimiento, la oferta exportable, la venta que se hace, pero el objetivo a largo plazo es inversiones, es continuar creciendo, es hacer que Olmos 2 sea una realidad e incrementar la oferta y el trabajo en toda la Macro Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!